Tomar vacaciones y salir de viaje siempre son momentos de felicidad y de mucha emoción. Excepto cuando llegas a un lugar donde casi toda su historia tiene que ver con fantasmas y leyendas tenebrosas. Bienvenidos a una nueva temporada de Lugares Misteriosos, un podcast para curiosos que en esta tercera temporada contará más historias interesantes, algunas veces de misterio, terror y otras de true crime, siempre con su apoyo al suscribirse en Spotify o sus plataformas de podcast favoritas, además de YouTube donde se presenta material adicional sobre cada episodio. Gracias a los casi 5.000 suscriptores en Spotify y a quienes han hecho que este podcast sobrepase la barrera de las 150.000 descargas. Eso me anima muchísimo y me motiva a seguir brindándoles este tipo de contenido. Ahora sí, sin más demora, les cuento que hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del Hotel Emily Morgan, ubicado en Texas, Estados Unidos. Algo característico de este lugar es que no siempre fue un hotel y creo que ahí radica el encanto y la curiosidad que provoca. El Hotel Emily Morgan está en un edificio que a primera vista nos hace recordar ese edificio de aspecto triangular de Nueva York, llamado Flatiron, que seguramente hemos visto en muchas películas y series. El edificio donde actualmente se encuentra el Hotel Emily Morgan no fue siempre un espacio de descanso y relajo. Fue construido en 1924 por el arquitecto Ralph Cameron con el objetivo de que fuera el Edificio de las Artes Médicas en Álamo Plaza. Se encuentra a pocos metros del Álamo, donde ocurrió la famosa batalla en la histórica Misión y Fortaleza, donde cientos de personas murieron. Tiene una torre de 13 pisos y está influenciado por el Renacimiento Gótico, con piezas de fierro fundido, ornamentación especial y un techo de cobre con nervaduras de madera. Algo que llama mucho la atención de este edificio es que tiene varias gárgolas que representan dolencias médicas como dolores de muela o fiebres, lo cual podría ser importante cuando el edificio era de las Artes Médicas, pero que se ha conservado hasta ahora. El constructor J.M. Nicks y el arquitecto Ralph Cameron se unieron para erigir lo que en su momento fue el primer rascacielos al oeste del río Mississippi. Los tres primeros pisos y los tres superiores tenían vidrio con un acabado de terracota, mientras que los pisos intermedios tenían ladrillos de tonos claros. Como mencioné anteriormente, el edificio llamó la atención por su forma triangular, pero en esa época este y el edificio de Nueva York no eran los únicos edificios de ese estilo. También podían hallarse algunos similares en San Francisco, Chicago, Denver y Toronto. En 1926, después de dos años de construcción, el Medical Arts Building fue el primer edificio para médicos en toda la ciudad. Como era tan grande, se podían acomodar cerca de 100 médicos y aún así quedaba espacio para varios centenares de oficinas. El Medical Arts Building operó solo hasta 1976, cuando la totalidad de su espacio se convirtió en oficinas y pocos 10 años después se transformó en el Hotel Emily Morgan. Es un poco extraño encontrar hoteles con nombres tan poco comunes como el de una mujer. En este podcast hemos contado las historias del Hotel Diplomat, el Hotel Chelsea y por lo general tienen esos nombres por las zonas donde están construidas, o en todo caso solo tienen un nombre, pero no un apellido. El Hotel Emily Morgan se llama así porque este personaje es uno de los íconos más recordados de San Antonio. La infame Emily Morgan, que originalmente llevaba el nombre de Emily West, nació en 1815 y fue una mujer libre de color que había nacido en New Haven, Connecticut. Ya que era una mujer de raza mixta, pero no esclava, fue sirvienda de James Morgan, de quien tomó el apellido. Como era costumbre en la época y llevó a cabo sus labores de ama de llaves en el Hotel de la Asociación de New Washington en Morgan's Point, Texas. Pero el trabajo de Emily Morgan no sería tan tranquilo y pacífico como ella lo hubiera esperado. El lunes 16 de abril de 1836, pocos meses después de su contratación, Emily y algunos de sus colegas fueron secuestrados por la caballería mexicana, a cargo del general Santa Ana, quien los llevó al campamento del ejército mexicano en Buffalo Bayou, donde actualmente se encuentra la ciudad de Houston. El ejército mexicano estaba descansando y reagrupándose después de la legendaria caída en la batalla del álamo que había ocurrido algunas semanas antes. Ellos estaban preparándose para enfrentarse a las tropas de Sam Houston. Lo que se esperaba era que en la batalla con Sam Houston, el general Santa Ana volviera a hacerse con la victoria por la independencia de Texas. Prácticamente el ejército mexicano estaba confiado que ganaría nuevamente. Esa batalla, llamada de San Jacinto, comenzó con la llegada de Sam Houston a Buffalo Bayou, justo cuando el general Santa Ana se había enamorado de Emily Morgan, con quien estaba pasando un buen rato en su tienda de campaña. Algunas fuentes dicen que Emily Morgan solo bailó por el general mexicano, pero otras indican que la mujer pudo haberle dado un brebaje drogado que lo dejó inútil para la batalla. Ahora, también se sospecha que con otras acciones, Emily Morgan ayudó a los texanos a ganar su independencia en solo 18 minutos. Se cuenta que después del ataque victorioso del ejército texano, se encontró el general Santa Ana junto a Emily acurrucados debajo de un árbol en bata y pantuflas. Aunque esto solo alimentó el rumor de que el militar había querido escapar del campamento vestido de mujer. A pesar del éxito del ejército de Texas, Emily se quedó varada en esta zona, ya que cuando fue capturada por los mexicanos perdió todos sus documentos, incluido el pasaporte que la declaraba liberada. Debido a la esclavitud, era difícil para ella viajar sin documentos por el país, hasta que el comandante Isaac Murland habló por ella para que pudiera viajar tranquilamente. Después de eso, no se supo mucho más de Emily Morgan, excepto que la mujer habría llegado a Nueva York en 1837. ¿Y por qué el hotel se llama así? Es que la victoria de los texanos, gracias en parte a Emily Morgan, la convirtió en un ícono de la liberación de Texas, y se hizo aún más famosa con la canción de Yellow Rose of Texas, que se escribió a mediados del siglo XIX. Aunque hay quienes dicen que la canción no tiene relación con Emily, son muchos más los que sí lo creen de esa forma. El hotel Emily Morgan ha sido incluido en la lista de los hoteles históricos de la organización americana. Ha sido reconocido por el Registro Nacional de Lugares Históricos, ha salido en incontables publicaciones y medios digitales, pero tal vez su reconocimiento más importante es que en el 2015, el USA Today lo nombró el tercer hotel más embrujado del mundo. Después de ser un edificio médico y luego de oficinas, en 1984 abrió el hotel Emily Morgan ofreciendo alojamiento y servicios de calidad a sus huéspedes, y desde el 2012 es parte del Double Tree by Hilton. Este espacio físico ha sido testigo de muchas muertes y derramamiento de sangre. Por ello es que se afirma que este hotel es uno de los más embrujados de Estados Unidos. Si hacemos un recuento, encontraremos que según varios informes, los pisos más embrujados son el séptimo, el noveno, el décimo cuarto y el sótano, ya que fueron estos pisos los que originalmente funcionaron como sala psiquiátrica, sala de cirugía, de espera y el depósito de cadáveres respectivamente. Quienes han sido testigos de alguna presencia o actividad paranormal relatan que se sienten cosas raras, como un viento fresco rozando tu cuerpo, o que huele mucho como si fuera una sala médica. Esto es mucho más fuerte en uno de los pisos superiores. Una curiosidad del hotel que también registran los huéspedes es que no tiene piso 13. A la hora de subir en el ascensor se encuentran los botones del piso 12 y 14, pero no el 13. Aparentemente sería una modificación hecha por superstición ya que la verdad es que el piso 14 es realmente el 13. También se cuenta que la habitación 1408 es la que mayor actividad paranormal tendría, pero sería solamente porque las cifras suman 13. Quienes han pernoctado en el piso 14 de este hotel suelen decir con regularidad que huele como si fuera un hospital. Es más, en algunas ocasiones cuando han abierto las puertas de los pasillos, lo que han visto es un hospital y aunque saben que no puede ser posible, se aferran a los pomos de las puertas y muchos por el miedo las han cerrado, solo para encontrar un pasillo normal cuando las vuelven a abrir. Al parecer la energía residual de este centro médico se ha quedado y aparece de vez en cuando a algunos de los huéspedes. El piso 12 no se salva de la actividad paranormal. En tiempos anteriores fue el espacio donde se desarrolló el área administrativa del edificio de artes médicas. Aquí la mayoría de las personas cuenta haber visto que las puertas de los baños se abren y cierran por cuenta propia y que muchas noches se despiertan porque escuchan el goteo de sus grifos o bañeras y cuando llegan al baño encuentran que el agua está fluyendo por todo el piso. Pero una vez que cruzan el umbral de la puerta, todo está cerrado y no hay una gota de agua en el piso. Otros huéspedes han visto luces parpadeando dentro de las habitaciones y otros han llegado a ver las apariciones de enfermeras que empujan camillas por los pasillos para luego desaparecer. Se dice también que los ascensores tienen vida propia, que pueden subir y bajar sin ningún pasajero y si alguno llega a usarlos puede que primero den un paseo antes de llegar al piso adecuado. Y si están de mala suerte, los ascensores pueden quedarse cerrados durante horas hasta que lleguen los bomberos para rescatar a las personas o en el peor de los casos los llevará al sótano donde estuvo previamente la morgue. Otra manifestación del hotel es que los recepcionistas reciben llamadas que no figuran en el registro, siendo algunas de ellas hechas desde los ascensores. El sótano, que es donde estaba la morgue cuando el edificio era el de artes médicas, está actualmente cerrado para los huéspedes, pero inclusive para los empleados no es un lugar donde quieren estar. Este espacio se usó previamente como el depósito de cadáveres y el crematorio del centro médico. Algunos empleados que han tenido que bajar al sótano cuentan que han visto orbes brillantes que flotaban en el aire y han escuchado voces que no vienen de ningún lugar. Pero lo que más los ha marcado es que por momentos se siente el olor a carne humana quemada. En la morgue, según los informes, el número de muertos que fueron embalsamados, sometidos a autopsias o incinerados fueron varios cientos. Por lo que no debería sorprender a los visitantes que la energía de los muertos haya permanecido en ese espacio. Por ello es que el aire se siente pesado y los empleados hacen sus tareas con rapidez, ya que no quieren quedarse ahí más tiempo del necesario. Se dice que cada piso del hotel Emily Morgan tiene su propio olor, pero que es el del sótano el peor. También se cuenta que el piso 7 del hotel tiene un residente paranormal bastante peculiar. Una novia fantasma ronda este piso que se asegura es el más embrujado de todos. Esta novia espectral se hace presente a través de gritos en la oscuridad de la noche y asusta a muchos de los huéspedes que suelen llamar a recepción para pedir alguna explicación. Y la que suelen dar los empleados es que probablemente haya sido un fantasma. Quienes han tenido la oportunidad de escuchar o ver alguna actividad paranormal en el hotel cuentan que han llegado a ver apariciones transparentes que atraviesan paredes o que se aparecen en los espejos, detrás de las personas que puedan estar mirando su reflejo en ellos. En algunos casos, los huéspedes han pedido que se les cambie de habitación o hasta han llegado a abandonar el hotel a la mina de la noche, ya que no soportan la actividad paranormal. Según el libro Haunted History of San Antonio, una madre y su hija vivieron un momento aterrador en una de las habitaciones del hotel. La menor se estaba alistando para dormir mientras que la madre ya estaba acostada en la cama. En eso sintió el cuerpo de una persona que se acostó a su lado y le dijo a su hija que se había olvidado de apagar la luz del baño, a lo que ella le contestó que aún no terminaba de usarlo. La madre sintió el pánico en todo su cuerpo y vio la forma de un cuerpo humano cubierto por las sábanas, pero de pronto éstas volvieron a su posición original. Así como la presencia se fue, la madre e hija decidieron pedir que las cambien de habitación. Otro testimonio registrado en este libro cuenta que una pequeña niña estaba hospedada en el hotel con su familia y mientras todos dormían, una presencia la despertó de repente. Lo que vio fue solo una figura alta de aspecto oscuro, que aparentemente no tenía rostro. Este espectro le decía que fuera con ella, que la siguiera a través de la puerta, pero la niña se asustó y se tapó con las sábanas. Unos minutos después sintió que la presencia ya no estaba. Algo que también es interesante, por decirlo menos, es que existe una leyenda más sobre el hotel y es que la piscina fue construida con el metal de las mesas de operación que se usaron en el centro de artes médicas. Actualmente, el hotel es parte de la cadena Double Tree de Hilton y ofrece habitaciones desde 224 a 394 dólares la noche si es que en algún momento quisieras alojarte ahí. Es uno de los pocos hoteles pet-friendly, por lo que podrás llevar a tu mascota en un viaje de investigación sobrenatural o de vacaciones. San Antonio es una ciudad llena de actividades y es de esperarse que además de los típicos tours históricos, se ofrezcan varios recorridos de corte fantasmal. Uno de ellos es el bus fantasmal embrujado, que por un promedio de 44 dólares por persona te lleva a otro hotel que también se dice embrujado, a uno de los cementerios históricos y en poco más de una hora el guía irá contando las historias más escalofriantes de este lugar. Hay otros tours que llevan a los visitantes a conocer los pubs o restobares embrujados de la ciudad. Otro donde se recorre a pie el camino espectral de San Antonio, que incluye una visita al álamo y éste sí se detiene en el hotel Emily Morgan, pero no se llega a ingresar. Luego se camina hasta el hotel Majestic y el Sheraton, que también tienen sus historias de fantasmas. En la página de Expedia se pueden encontrar varios tours que llevan al visitante a conocer la historia de San Antonio por precios que van desde los 30 hasta los 200 dólares. El hotel Emily Morgan ha sido llamado el Hotel Oficial del Álamo, tiene espacios grandes, habitaciones remodeladas y con muchos amenities para la satisfacción de los clientes, pero lamentablemente no ofrecen tours a quienes solo están de paso por la zona. Si quieren conocer un poco más del hotel se pueden encontrar en YouTube muchos videos de huéspedes que han pasado ahí algunas noches, además que ha sido protagonista de algunas investigaciones paranormales que fueron transmitidas en la televisión norteamericana. Llegar al hotel Emily Morgan toma un aproximado de 20 minutos desde el Aeropuerto Internacional de San Antonio. En esta nueva temporada quiero compartir un poco más de información con ustedes y me encantaría que también me ayudarán a hacerlo. A partir de este episodio tendremos una pequeña sección de recomendaciones al final que no necesariamente están relacionados con el episodio, así que si quieren compartir alguna película, documental, libro o web que crean que les gustará a los escuchas de este podcast, por favor envíenmelas como mensaje directo en Instagram o Facebook. Hoy quiero recomendarles dos documentales que son bastante duros para el espectador pero que tienen que verse. El primero es Algo le pasa a la tía Diane que puede verse en HBO Max o en YouTube. En este documental se cuenta la historia del accidente ocurrido en el Taconic State Parkway en 2009 en el que murieron varias personas, incluidos varios niños. En este documental se cuestiona el comportamiento de Diane Schuller y se le retrata como una borracha imprudente, pero por otro lado también se le muestra como una madre y tía perfecta. El segundo documental que les quiero recomendar es la serie de videos del youtuber mexicano Alex Tienda en su recorrido por Corea del Norte. Ahí verán cómo es la vida en este país recluido del mundo, del cual hemos hablado varias veces en el podcast, en el primer episodio del Hotel Yangagdo y en el episodio de la Oficina 39. Y para terminar con este episodio los invito a ir a YouTube, suscribirse y activar la campanita en el canal Lugares Misteriosos del Podcast, ya que estaré compartiendo contenido audiovisual exclusivo por allá. Como siempre los invito a compartir los episodios en sus redes sociales, suscribirse en Spotify o en sus apps de podcast favoritas y seguir las páginas de Facebook e Instagram en arroba lugares misteriosos el podcast. Ahora sí, me despido hasta el próximo episodio. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.